Dos mujeres fueron arrestadas en un aeropuerto inglés bajo sospecha de intentar transportar el cadáver de un familiar en un vuelo hacia Alemania. De acuerdo a las autoridades, Gita Garant y su hija Anki Anusik, de 66 y 41 años, fueron detenidas en el aeropuerto John Lennon de Liverpool el pasado sábado mientras transportaban el cuerpo de Kurt Willey Garant, de 91 años, sentado en una silla de ruedas portando lentes de sol. Trabajadores de la aerolínea notaron sospechosa la actitud de las mujeres y les prohibieron abordar el avión. Autoridades señalan que las mujeres trasladaron el cadáver, del que se desconoce la causa de muerte, 60 kilómetros en taxi hasta el aeropuerto. Desde su hogar en la ciudad de Oldman, Manchester, Anki Anusik reclama su inocencia. Madre e hija fueron arrestadas bajo acuso de no reportar el fallecimiento, pero fueron liberadas tras pagar una fianza.